Celso Juan Marrancini explicó que las pérdidas al sector comercial se debe a que las exportaciones del mercado binacional y las exportaciones por vía marítima desde República Dominicana hacia la vecina nación se han visto perjudicadas por la lamentable situación que se vive en el país haitiano. Lamentamos mucho que haya esa inestabilidad política en nuestro país hermano y definitivamente eso está afectando tanto las exportaciones que se hacen a través del mercado binacional que como ustedes saben no ha estado operando de manera fluida y también las exportaciones que van por vía marítima hacia Haití o sea que actualmente se está viendo afectado ese flujo de comercio. Mientras Circe Almanzar dijo que el caos por las protestas preocupan a los empresarios abogó por que se produzca una mejoría en los servicios básicos que se proporcionan en la frontera con Haití y por el implemento de tecnologías que contribuyan a mejorar la seguridad de la zona. Cuando haya una superación de la crisis actual que tiene Haití tenemos que sentarnos con ello para invertir realmente toda esa zona en electricidad y en telecomunicación. ¿Se sienten seguros los empresarios con esa frontera? No, para nada. Ambos empresarios se mostraron confiados además en que la firma del pacto eléctrico contribuirá a disminuir el problema del sector energético en el país. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.